Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de portada del Semanario Universidad. En esta semana, usted puede leer, a mayor abstención, mayores posibilidades para Johnny Araya. Al PLN se le facilitaría alcanzar el 40% de votos válidos para ganar en primera ronda, si menos gente acude a las urnas, debido a un mayor grupo de simpatizantes decididos a votar y a su maquinaria electoral. Además, el ministro Pedro Castro cabildea para evitar supervisión vial de la ANAMME. También, el Ministerio de Cultura puede otorgar los premios nacionales, afirma la Procuraduría General. Y además, periodista de Universidad en Chile, Gilberto López, nos detalla los resultados electorales y las expectativas para la segunda ronda en las elecciones presidenciales en ese país. Y también usted puede leer, huelga de EBAIS, podría extenderse indefinidamente pese a las sanciones anunciadas por la rectoría de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión, contamos con la presencia de don Manuel Rojas Bolaños, sociólogo político catedrático de la Universidad de Costa Rica. Un gusto tenerlo aquí en el programa, don Manuel. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Vamos a hablar del tema principal de la portada, el abstencionismo y cómo el abstencionismo puede terminar beneficiando a un candidato, particularmente a Johnny Araya, el Partido de Liberación Nacional. Hay gente que no vota porque está enferma o fuera del país o porque se le perdió la cédula, es un poco lo que se llama abstencionismo técnico, pero muchos otros no votan porque no quieren, e incluso como una protesta. Pero le pregunto, ¿quién no vota también participa en la decisión de quién gana? Sí, por supuesto. Es una participación, suena curioso, pero pasiva. Es decir, casi como espectador. Pero claro que el hecho de no votar sí favorece a un candidato, quiera o no lo quiera. ¿Cómo influye en la elección del ganador quienes no votan o lo hacen nulo o en blanco? Bueno, yo estaba haciendo algunos números con los datos del tribunal. Según el dato semanal de este tribunal, en la elección del primer domingo de febrero del año entrante van a participar 3.078.321 personas. Suponiendo que de ese total se abstenga el 25%, el número de votos que se necesitarían, es decir, hace un abstencionismo muy bajo, ¿verdad? El número de votos que se necesitarían sería alrededor de 923.000 votos. Si es 30%. Para llegar al 40%. Para llegar al 40%. Correcto. El número mínimo que pide el Código Electoral para... Eso necesitaría un partido. Para llegar al 40% a 923.000 votos y poquito. Si es el 30% del abstencionismo, el número de votos baja a 861.000, o sea, como 70.000 votos menos. Si es 35%, digamos que es el escenario más alto que hemos tenido, se necesitarían solo 800.363 votos. O sea que, evidentemente, el partido que ha empezado la carrera con más adherentes de base, digamos, de principio, pues tiene más posibilidades de alcanzar esta cifra con un abstencionismo lo más alto. Ahí hay una ventaja de unos ciento... una cifra superior a los 100.000 votos que se estaría, digamos, por decirlo así, ahorrando el partido que va a la cabeza para alcanzar ese 40%. Sí, efectivamente. Por eso es que los llamados a votar en este momento son solo del tribunal, bueno, y de algunos otros partidos. Pero en el partido que está en mejores condiciones de ganar las elecciones, para ponerlo de esa manera, que es Liberación Nacional, pues le conviene estar más quieto. Porque entre menos gente vaya a votar, más fácil la tiene su candidato de alcanzar el 40%. O por lo menos quedar en un escenario más complicado, digamos, quedar con este... Un porcentaje más alto. Un porcentaje más alto que le facilite ganar la segunda ronda, en el caso que eso sucediera. ¿Cuáles serían los factores que hacen que para Liberación Nacional le sea más sencillo alcanzar ese 40% con una menor votación? Bueno, hemos mencionado ya el hecho de que es un partido que tiene una base electoral que se mantiene. Hay gente que no importa quién es el candidato, vota por el Partido Liberación Nacional. Esa base se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo. Antes era como 40%, 35%, 30. Ahora es como 20 y pico. Depende de la encuesta, pero eso ya se... Dependiendo de cualquier encuesta, anda entre 15 y 25. Por ahí. Por ahí es el... Pero ningún otro partido tiene... Tiene esa masa de electores decididos. No la tiene ningún otro partido. Las encuestas pareciera que lo que están midiendo hasta ahora es los decididos a votar por Liberación. Es decir, la base esta del partido. La incógnita es cuántos más se le van a sumar o si se van a distribuir en otros partidos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que es un partido de los tradicionales que tiene una base, una implantación nacional. Tiene todavía grupos muy activos en las diferentes comunidades del país. Y aunque los partidos están enfrentando el problema de que como no hay elecciones municipales al mismo tiempo, mucha gente que eran peones porque les interesaba llegar a las municipalidades, ahora no se mueven tanto. A pesar de eso, sin embargo, el partido sigue siendo, a nivel nacional, es más importante. Y esa maquinaria electoral que es una... es una logística muy compleja que hasta hace... hasta la década pasada, digamos, la manejaban muy bien tanto el PUS como el PLN. Ahora es el PLN que pareciera tenerla más aceitada, digamos. ¿Cómo influye esa maquinaria electoral en este panorama en el que el mayor abstencionismo facilita que se llegue con mayor facilidad al 40%? Bueno, tiene un peso, evidentemente. Pero lo que pasa es que solo vamos a saberlo después de las elecciones realmente cómo funcionó. Porque estas elecciones, Mauricio, son bastante atípicas. Es decir, yo no recuerdo en otras oportunidades que se haya llegado a diciembre, porque prácticamente estamos en diciembre, con un 60% de la gente, más o menos lo dicen las encuestas, todas las encuestas, que no se ha decidido o que no sabe por quién o que no va a votar del todo. A estas alturas del partido ya se tenía más o menos definido quién iba adelante. Continuaremos con esto en el próximo bloque. Después de una breve pausa, los esperamos aquí. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Puntos de Vista. En esta ocasión conversamos con Don Manuel Rojas Bolaños, sociólogo político y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Don Manuel, conversábamos en el bloque anterior acerca de la maquinaria electoral y su peso en este panorama que estamos viendo. Y además de lo atípico que es esta campaña electoral, donde a estas alturas hay aproximadamente, dependiendo de la encuesta, pero de un 50 o un 60% de indecisos. Eso que estamos viendo ahora es un, vamos por un lado, o es el resultado de una nueva expresión de la ciudadanía costarricense, o algunos llaman incluso de una nueva ciudadanía. Pues hay que echar un poco la mirada hacia atrás. Cuando empezó esta historia, ¿verdad? Y tenemos que remontarnos a los años 90, a la segunda mitad de los años 90, donde ocurren una serie de acontecimientos que lanzan a grupos importantes de la sociedad al plano de la independencia política. Es decir, se empiezan a soltar de las amarras tradicionales, familiares, etcétera, que les hacían pertenecer de hecho a un partido independientemente de quién estuviera presidiéndolo o quién fuera la persona que lo encabezaba en las elecciones. Entonces, yo creo que este es un fenómeno que viene atrás y que se ha ido haciendo más agudo conforme pasan los años, porque han ocurrido cosas que han dejado a la gente perpleja, para ponerlo de esa manera. Las acusaciones de corrupción a los expresidentes, una serie de hechos no esclarecidos y, por supuesto, lo que ha pasado, digamos, en el último gobierno. Pero incluso podríamos, si miramos hacia el panorama latinoamericano y mundial, nos encontraremos con que en otros países están pasando situaciones similares. O sea, que hay un fenómeno de esa afección política que viene de atrás y que atañe a la forma en que se ha venido haciendo política en las llamadas democracias occidentales. El mecanismo de la representación parece ya no ser suficiente para las demandas de grupos cada vez más dinámicos, que tienen más demandas, que piden más cosas y que además están más informados, porque ese es otro fenómeno al que estamos asistiendo y que toca mucho a la gente menor de 35 años, los llamados, jóvenes, que ya no se contentan, digamos, como en formas de, como se hacía la política tradicional, sino que están pidiendo mayor inclusión y están pidiendo cambios de panorama. Ahora, en medio de ese panorama de desafección política, por un lado hay grandes masas de ciudadanos que se alejan de los partidos políticos, muestran menos entusiasmo e incluso manifiestan opiniones muy críticas hacia la democracia como un todo, pero a la vez hay grupos importantes de ciudadanos que no sólo tienen claro por quién van a votar, sino que independientemente casi del candidato que les pongan van a votar por ese partido. En ese panorama, ¿qué papel juegan entonces las maquinarias electorales y cómo ayudarían a reducir al mínimo la pérdida de votos para llegar a ese 40%? Bueno, esa es una de las cosas complicadas en este momento, porque hablábamos ahora de política tradicional o de formas viejas de hacer la política, que implicaban, por ejemplo, acarrear gente a juntar, casi caer a sacar a la casa, brindarle transportes, estaban todo el rollo de las pegabanderas y un montón de signos externos y demás que parece que ya no interesan mucho. Nadie parece estar interesado hoy en salir con una bandera de un partido, ponerle un sticker a un carro. Son muy pocos los que se logran ver, por lo menos en los lugares por donde uno se mueve. Entonces, eso aunado a otro elemento que señalamos, que es la falta de interés de algunos grupos en las elecciones generales porque no hay elecciones locales y no se produce el efecto de arrastre. Es que antes resultaba que la gente votaba por el candidato del partido A, porque ese era el que le gustaba, y generalmente votaba por la planilla de ese partido para diputados y para municipios. Es lo que se llamaba arrastre, o que se llama arrastre técnicamente. Al diferir esas elecciones, eso no se va a producir y pareciera ser que está afectando. No es el fenómeno, no es el elemento fundamental que está haciendo que la política no se mueva y esté tan fría, pero es un elemento que se agrega a los otros, que son más de carácter estructural. Pero aún así, da la impresión que esta desafección política y de grandes masas de población que no, no solo, digamos, no han tomado una decisión todavía, sino que una parte importante de ellos dice ya que no va a ir a votar. Eso ocurre a la vez que algunos partidos o algún partido crea redes de respaldo en instituciones públicas, por ejemplo, digamos que es un tema que han denunciado algunos sindicatos que está haciendo el Partido de Liberación Nacional, que crean redes e instituciones públicas para que cada persona que se le desacerque esté obligada a llevar 10 votantes, que al final crearía una masa importantísima de 500 mil electores. Entonces da esa impresión que por un lado están quienes no quieren nada con la política y por otro lado están otros que lo quieren todo prácticamente de la política. Bueno, ese mecanismo puede ser que produzca algún rechazo porque ahí se está jugando un poco con el temor de ciertos grupos sociales, bueno, empleados públicos de ciertas instituciones a las cuales se les puede intimidar diciendo que si gana otro partido pueden ir para afuera. Pero hay otro elemento que se nos está olvidando y que es muy importante, son los beneficiarios de los programas sociales, avancemos y las pensiones del régimen no contributivo. Esa gente, por razones muy concretas, porque realmente las transferencias de dinero son importantes para mejorar las condiciones de vida, incluso en algunos casos hasta para salir de la pobreza, no se van a mover a votar por otro partido a menos que se les asegure que independientemente quién gane, esos programas van a continuar. Entonces, sobre la base esa social que tenía el Partido de Liberación, habría que poner también estos otros sectores que posiblemente se moverían a favor del partido. Claro, que es un factor adicional. Entonces, por un lado tenemos... Se está contando como 600 mil votos o un poco más. Por un lado tenemos esa base de electores duros, por otro lado la maquinaria electoral que hace que sea muy eficientes para no perder votos y por el otro, digamos, los beneficiarios de programas que tendrían preocupación de que con un cambio de gobierno les cambiaran las reglas o cómo están funcionando hasta ahora. Entonces, claro, se conforma toda una situación donde quien está en el poder tiene, digamos, el viento a su favor. Esa es la impresión que tengo. Hay otro elemento que no sé cómo jugar. A ver, son como 12 mil votos, ¿verdad? Las personas que van a votar en el exterior por primera vez. Que, bueno, en una elección muy ajustada, muy reñida, pueden contar. Recordemos que en la elección de 2006, Oscar Arias ganó por 18 mil 300 votos a Otón Solís. O sea, estamos hablando de un porcentaje que efectivamente en una elección ajustadísima podría contar. En el siguiente bloque continuaremos con este punto cuando volvamos unos segundos aquí en Canal UCR. Gracias. Gracias por continuar en su programa Puntos de Vista aquí en Canal UCR. En esta ocasión conversamos con Manuel Rojas Bolaños, sociólogo político y catedrático de la Universidad de Costa Rica y hablamos acerca del efecto del abstencionismo sobre las posibilidades que pueda tener Johnny Araya de lograr el 40% en la primera ronda electoral del próximo 2 de febrero. Don Manuel, diversos estudios han encontrado, en el caso costarricense, una relación entre abstencionismo, pobreza y, digamos, residir en zonas alejadas. ¿Por qué razón existiría esa relación? Bueno, en zonas alejadas a la gente se les dificulta ir a los centros de votación. Aunque un estudio que hizo el Estado de la Nación, no me acuerdo si para las secciones de 2006 o la palabra de 2010, demostró que las mayores distancias no eran tan grandes, digamos, en términos de que la gente no pudiera trasladarse. Pero sí, evidentemente, es un factor. Ahora, la pobreza es curioso porque en un trabajo que hice sobre las elecciones de 2000, los resultados de 2010, tratando de agrupar por categorías económicas y por categorías de educación, con los datos de las encuestas que se hicieron posteriormente a las elecciones, una que hizo el CIEP de la Universidad de Costa Rica en la semana siguiente a las elecciones y posteriormente una que hizo Unimer, lo que se muestra claramente es que los sectores de más bajos ingresos votaron generalmente por el Partido de Liberación Nacional a la par de los sectores de más altos ingresos. Mientras que los sectores medios, hay una mayoría que votó por el PAC y otra que se fue con el Partido Movimiento Libertario. Entonces, yo no sé si pobreza está ligado a abstencionismo o si el abstencionismo más bien es un fenómeno que atañe a sectores medios, que son, digamos, los más descontentos, los más distanciados, digamos, más molestos con la política y que no quieren ir a votar o no están convencidos. Que incluso hay un estudio que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2005, donde analizaba elecciones del 94 al 2002, me parece, decían que incluso, que efectivamente en el 98 funcionaba, tenía ese esquema en el que, en el cual los sectores más pobres, digamos, mostraban mayor abstencionismo, un poco porque se sentían más distantes de la función del Estado o los beneficios del Estado, pero que hacia, en este siglo, son sectores medios, los que comienzan a mostrarse más inconformes. Concluye ese estudio en que quizás la aparición del PAC, incluso del Movimiento Libertario, aplacó el abstencionismo, que pudo haber sido mucho más alto porque canalizaron por allí algunas, digamos, de sus insatisfacciones. Ahora, digamos, se considera también a partir de los estudios que una quinta parte de los abstencionistas son consistentes, no votan nunca. Los otros entran y salen, son distintos abstencionistas en cada votación. En su opinión, a partir de los estudios que usted ha hecho y de su experiencia, ¿qué influiría ahora para que la gente no quiera ir a votar? Bueno, es que la gama que presenta, la gama de opciones que se presentan no pareciera ser muy atractiva a ojos del electorado. Por un lado, el candidato del Partido de Liberación Nacional, si se compara con candidaturas anteriores de otros personajes, sobre todo antes de los años, antes del cambio de siglo, pareciera estar en un nivel más bajo. No es un intelectual, digamos, es como una persona formada en la política, pero que no pareciera tener el fuste que tenían otros candidatos en el pasado y una tradición dentro de Liberación Nacional, porque este mismo candidato estuvo dentro de la izquierda. Ese es otro fenómeno interesante. Y mucha gente procedente de la izquierda. Bueno, yo creo que después de la experiencia del TLC hubo un reacomodo de fuerzas políticas y también hay sectores que fueron para uno y para otro lado. Sectores que antes no estaban con liberación, se fueron para liberación. Pero en general, a mí lo que me parece es que, para volver, digamos, a la pregunta inicial suya, es que como que las opciones, el menú que se presenta, no pareciera ser muy atractivo para la gente. Y por el otro lado, el caso de la oposición, que no logró, digamos, encontrar una vía común que, en las condiciones en que estamos, todo parecía indicar que era posible derrotar a Liberación Nacional, pero que se necesitaba algo más que una dispersión de partidos. Que también el fenómeno de los indecisos, que siempre es una variable con la que las encuestadoras sufren muchísimo. Es que es difícil de medir. Claro. Se ha partido de la idea, más o menos, de que el abstencionismo al final, los que van a votar en las últimas horas, básicamente se decantan en proporciones similares hacia las principales opciones. Sin embargo, también a partir de su experiencia, eso ha funcionado así en elecciones recientes. Digo, que los abstencionistas, que en principio parecieran, digo, los indecisos, que parecieran ser más críticos, vayan a optar de manera similar o de manera equitativa, proporcional, por las distintas opciones que están... A última hora. A última hora. Sí, yo tengo la impresión de que eso va a pasar. Es decir, que hasta fin de año no va a ocurrir nada muy extraordinario desde el punto de vista de movimientos en las opciones del voto. Que la cosa se va a ir calentando a partir de la primera, segunda semana de enero y que posiblemente en la última semana de enero, los últimos días antes de las elecciones, es donde mucha gente se va a decidir. Ahora, si operamos con las visiones tradicionales de la política, como usted decía, se van a distribuir tal y como están las opciones, la planilla de acuerdo a las personas que ya están decididas a votar. Pero yo no estoy tan seguro de eso en esta elección. ¿Y eso por qué razón? Porque me parece que el fenómeno del apartarse de la política, de esa mayoría silenciosa, que podría uno decir, porque es una mayoría silenciosa, que no dice nada hasta este momento, es un fenómeno absolutamente nuevo en el panorama político-electoral costarricense. Y que no podemos concluir o tratar de analizarlo y sacar conclusiones a partir de las experiencias anteriores. Yo creo que hay gente nueva, hay el grupo de gente menor de 36 años, bueno, entre 18 y 35, cerca del 41 por ciento. Ahí está el grueso de los abstencionistas, por lo menos en elecciones pasadas. Pero hay también abstencionistas en el grupo siguiente. Conforme aumenta la edad, pareciera que la propensión a ir a votar es mayor. Pero sí, yo insisto en que el panorama es totalmente diferente a los que hemos observado. Porque ahí también, digamos, en otros momentos se ha visto que, bueno, las encuestadoras han aparentemente, digamos, han tenido fallas en la determinación o se les ha chacado, digamos, una imprecisión importante. Como ocurrió, por ejemplo, en la elección del 2006, cuando se le daba una ventaja muy amplia a Arias y al final fue mínima. Y pareciera que donde hay problemas es en identificar cuál va a ser ese voto final de los indecisos que en último, en el último momento puede ser un voto, digamos, castigo contra la, contra determinada opción o contra quien parece más tradicional. Y uno podría preguntarse si en este momento quizás ese puede ser un factor que juegue para que haya una mayor volatilidad incluso. Sí, las condiciones están dadas para que liberación pierda. Pero pareciera que los actores que están en contra no están haciendo o no han hecho las cosas bien para que eso suceda. Entonces, si queremos escenificar eso es como en un escenario iluminado están los actores políticos y como en la sombra una gran cantidad de gente, de espectadores que hasta el último momento, antes de que se baje el telón, van a mostrarse o a hacer algún movimiento, van a aplaudir o van a silbar o qué sé yo, o van a tomar una opción por alguno de los actores. O van a entrar al escenario. O van a entrar al escenario también. Muy bien. Con esa idea, con esa imagen, nos despedimos. Le agradezco muchísimo su presencia en el programa, don Manuel. Y a ustedes los invitamos para que nos acompañen de nuevo la próxima semana en un nuevo programa Puntos de Vista. ¡Gracias!